Apretando Apretando así, apretando Apretando así, apretando Anselma, mi vecinita, tiene tremendo safari Anselma, mi vecinita, tiene tremendo safari Y cuando va en Ramada, da gusto verla pasear Apretando así, apretando Camina de tienda en tienda, luciendo su caminar Camina de tienda en tienda, luciendo su caminar Los cosos van tras de ella, para verla vacilar Apretando así, apretando Apriétame ahora, apriétame ahora Ahora que estamos solos Aquí en el rinconcito, aquí en los pudinos Oye, mi negra linda, apriétame ahora Ahora que estamos solos Ya lo dejes para luego Oye, pa' luego es tarde La vida es corta Aprieta, aprieta Aprieta y no se afoba Aprieta y no se afoba Ya lo dejes para luego Oye, pa' luego es tarde Apretando 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 Como viene Chepi Apretando 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 fuerte Apretando fuerte Apretando Aprieta moralista Apretando Aprieta y no se afogue Apretando Deje para luego Apretando No hay mal juego estar Apretando Aprieta, aprieta Aprieta y no se afogue Apretando Apretando Aprieta me ahora Aprieta Aprieta me lejos Apretando 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 Apreando Apretando Apretando Gracias.